¿Qué crees sobre el bloqueo de impuestos de los Estados Unidos a nuestro país? Yo creo que eso es algo que todo el mundo sabe, que es obsoleto, es algo que impide un poco el desarrollo del país. Y bueno, no entiendo esa parte de estar en la injerencia de los países y tratar de controlarlo de esa manera. Pienso que eso es algo que es absurdo y digamos tantos años es lo mismo y al final, bueno, solo tienen al país tratando de mantenerse, tratando de mantenerse y ellos son los que están perdiendo su tiempo realmente. Es lo más criminal que puede haber contra un país, contra un pueblo que lucha y trabaja y sufre. Llevamos 60 años con ese bloqueo, eso es imposible que se pueda vivir. Las escaseces, los problemas con la comida, no podemos y con el dólar penalizado menos todavía. Sí, sí, conozco las nuevas medidas que se han tomado con respecto a Cuba. Entre ellas está el autorizo de mayor cantidad de límites máximo de remesas, el autorizo de autorización de viajeros a otras provincias que no sean La Habana. Y yo considero que esto lo que respecta es un más menor. O sea, respecto a las políticas tomadas por Donald Trump, las políticas de él de alguna manera tratan de flexibilizar, pero la esencia del bloqueo aún persiste y el impacto con respecto a la economía cubana, con respecto a la familia en general, es menor. Gente que ha tenido mucha, pero mucha valentía en decir todo lo que piensan a través del bloqueo y todo lo que los cubanos hemos soportado. Pero seguiremos soportando porque tenemos que vencerlo, porque tenemos moral, porque los cubanos de verdad tenemos muchas necesidades, pero también tenemos mucha moral. Y si hemos aguantado 60 años, tenemos que aguantar un poquito más, porque de todas maneras vamos a salir del bloqueo. Porque ya no es Cuba, ya es internacionalmente todos los pueblos. Porque dice que vamos a recibir remesas de dólares, ¿y qué va a hacer Cuba con los dólares esos si no los puede utilizar? Es lo mismo, seguimos bloqueados igual. Tiene que levantarle el bloqueo a todos para poder ser felices de nosotros. ¿Qué usted cree? No es así. Para seguir siendo como somos, cubanos, y vivir tranquilos en el país que nos toca, con nuestras virtudes y nuestras necesidades, pero como dijo Martín, nuestro mío no es amargo, pero es nuestro vino. Gracias.